Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laira Arcel, tengo 18 años de edad. Actualmente laboro para una empresa de desarrollo de software en Heredia. Igualmente estudio Ingeniería en Sistemas en la Universidad Latina. Estoy cursando mi segundo cuatrimestre. Básicamente yo inicié esta oportunidad por el hecho de que no me veo 40 años o hasta más laburando para alguien más, haciendo los ricos, sino que yo quiero invertir tiempo en mí, crecer como persona y dedicarme a mis cosas. Básicamente estoy empezando mi sexta semana, ya tengo un rango de 4 estrellas, lo logré en la quinta. Me he comisionado alrededor de los 3 mil dólares y básicamente hoy también estoy cerrando otra vez mi cuarta estrella de nuevo. Entonces si tienes la oportunidad de desarrollar el proyecto, hazlo. Yo pensaba que no tenía tiempo, trabajo todos los días de 6 a 3 de la tarde, voy a la universidad y solo le dedico dos horas diarias a esto. Y nada, o sea, la oportunidad es increíble, en salud es increíble y económicamente deja bastante. Y en crecimiento personal ha sido increíble. Estoy desarrollando esto con mi mamá y ella básicamente me dijo, sí y dale, dale con todo, porque el crecimiento personal de las personas dentro de 3 es impresionante. Buenas noches. Gracias.